Samsung suministrará la pantalla Retina Display para el nuevo iPad de Apple. Y es que, a pesar de intentar cambiar de proveedor, LG Display y Sharp no cumplieron con los requisitos de calidad de Apple, dado que las especificaciones de la pantalla del nuevo iPad son muy exigentes. Supone un desafío muy grande llevar a cabo la alta resolución sin comprometer el consumo de energía y el brillo. Apple presentó durante la pasada semana un nuevo modelo de su iPad, el cual cuenta con una pantalla más nícida y un procesador más rápido. Todo esto para defenderse, irónicamente, de competencia como la del Galaxy Tab de Samsung. No solo eso, la compañía de la manzana y Samsung se han estado enzarzando en una serie de disputas sin fin debido al tema de las patentes. Esta guerra comenzó en abril del año pasado, cuando Apple denunció a la surcoreana de directamente copiar sus productos. Lo tal y como recoge Bloomberg, Samsung, que es el mayor fabricante mundial de pantallas planas. En la actualidad, es el único vendedor del modelo de 9,7 pulgadas táctil. Y es que, a pesar de la guerra, las tablets son todo un negocio en crecimiento. Las ventas mundiales de estos dispositivos aumentaron un 254% en 2011, hasta las 68 millones de unidades vendidas en el pasado ejercicio. El nuevo iPad tendrá la pantalla con la mayor densidad de puntos por pulgada en tablets con 264 y saldrá a la venta el próximo 16 de marzo.